La medicina dental abarca un sinnúmero de procedimientos, desde los más básicos como una limpieza dental hasta los más complejos. Pero muchas veces los desconocemos. Para hablarnos de ellos, nos acompaña como siempre el experto el Dr. Ramón Padilla del Centro Dentológico Dental Designs. Doctor, un gustazo como siempre. Un placer aquí estar nuevamente con ustedes. Doctor, cuéntenos de esos procedimientos que tal vez no conocemos muy bien. Bueno, hay un sinnúmero de procedimientos que son muy avanzados, pero hoy vamos a hablar un poco de estos tres procedimientos. Uno se llama una apexificación, el segundo es el Penhole Technique y el tercero es el síndrome temporomandibular. Bueno, vamos a comenzar con el primero, doctor. La apicectomía, apicoectomía tiene distintos nombres, ¿no? Tiene distintos nombres, pero la técnica es la misma. Es cuando ya el paciente ha pasado por un tratamiento de conducto y el diente con todo eso sigue reaccionando. Se puede entrar por el dentro de la encía y entonces se corta la punta de la raíz y se rellena por detrás y entonces ahora el diente se sella otra vez. Bueno, ahora vamos a hablar del Penhole. El Penhole es una técnica nueva, fue desarrollado por el doctor Shao en California. Las encías cuando empiezan a retroceder con el tiempo, nosotros ahora podemos llevarlas otra vez a donde estaban originalmente en su sitio. El último que nos queda es el que tiene que ver con la mandíbula. El síndrome temporomandibular. Aquí es donde a veces nosotros como personas no sabemos si sufrimos de dolores de cabeza. Hay unos tratamientos donde nosotros podemos controlar esas presiones para evitar y eliminar los dolores de cabeza. Se pueden comunicar al 239-628-300 o se pueden comunicar con nosotros a través del Top Dental Designs. Bueno, no hay nada que decir, él lo dijo todo. Muchísimas gracias, doctor. Ahora nosotros continuamos con mucho más.